Hola, 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 futuro, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lady Pro, así que vamos. Bien, como ya les había comentado en mis otros videos, estoy con el tratamiento de la tretinoína, ¿sí? Así que les cuento un poquito lo que pasó en la propaganda, como digo yo, no me había podido comunicar con ustedes porque resulta que me ha pasado de todo. Uno, se me ha dañado el micrófono de mi celular, así que catástrofe porque el celular es un Samsung que es nuevecito y así que no sé qué voy a hacer. Dos, un dolor de muelas me dio terrible, súper asustada, corrí al ontólogo y resulta ser que me están sacando las cordales porque ya llegó hora de mi juicio, están sacando las muelas del juicio, o sea que ahora sí me tengo que poner juiciosa, juiciosa, juiciosa. Así que ya me han sacado esta, esta, me saquen esta, así que vamos en un proceso, los que ya han pasado por eso, saben que pues cuesta un poquito, ¿no? Y a veces duele y sobre todo que esta estaba con la raíz medio torcida o fue fatal. Pero bueno, acabamos. Lo que les quería comentar con el tratamiento de la tretinoína. Ha pasado muchos cambios en mi piel que se los tengo que reportar porque quizás a algunos de ustedes les pueda llegar a pasar o les esté pasando y no sepan qué ser. Así que les voy a comentar. Vamos a lo que nos truje. Bien, resulta y acontece que yo en los otros videos les había comentado que estaba usando, que la pos, que una cosa, que la otra. Bueno, resulta que, mira, ya, ya se me, prácticamente se me acabó el bote este. Tengo que comprar ya otro. Lo que resulta y acontece con mi piel, ¿qué pasó? Resulta que me di cuenta que me estaba saliendo demasiada pero era mucho, mucho, mucho. Así que me preocupé y empecé como a poner un poquito más de cuidado que lo que está pasando. Así que me di cuenta que las cremas que estaba usando ya no eran favoritas para mi piel. Ya no estaban causando el mismo efecto que causaba antes de o durante un tiempito con la tretinoína. Ya no era lo mismo. Así que tenía que recurrir a otras estrategias. Empecé a probar otras clases de cremas, un poco más que sin olor, que esto y que lo otro, que probé que las de uno, que probé que la de teatrical, que me estaba como gustando, pero resulta que no. Bueno, probé de varias y resultó ser que mi piel nada, nada, nada. Como quien dice, esta no me gusta, next, esta tampoco, next, next, y next. Y yo dije, no, basta. Basta porque ¿qué estamos haciendo? Un zancocho. Entonces me dije, mí misma, tienes que recapacitar. Te estás poniendo vieja y tu piel ya no te soporta. Así que tomé la decisión de comprar algo un poco más, ¿cómo se dice light? Dije, o sea, vamos a ponerle algo más light, algo más, más tranqui, pero al mismo tiempo es un poquito más costosito. Eso sí, no se lo pueden negar. Costosito comparado con el tipo de cremas que yo suelo usar, ¿no? Que son de 8 mil pesos, 6 mil pesos, o sea, esta te estamos hablando de un poquito más, como 10 veces más. Entonces, ¿qué es lo que ahora yo estoy haciendo? Me estoy aplicando el betarretín, no me lo estoy aplicando todas las noches, en este momento no me lo estoy aplicando todas las noches. Porque resulta que yo les voy a comentar lo que me pasó. Al estarlo aplicando tan seguido, resulta que empecé a notar arruguitas acá de resequedad. La neta, ¿eh? Le estoy diciendo lo que me pasó a mí. Arruguitas por acá de resequedad, ¿no? Estas arrugas de acá se me estaban usando cada vez más. Las de acá cada vez más. Y yo, ¡ah! Y las patas de gallo. Y yo, ¡mícoles! ¿Y esto qué está pasando? Yo dije, ¡no! No, 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 no. Entonces empecé a usarla ya cada dos días, cada tres días, dependiendo de como que mi piel quiera, ¿no? Porque a partir ya del tercer mes, mi piel empezó a hacer y deshacer. O sea, yo hago lo que quiero, tú me aplicas lo que yo quiero, no lo que a ti se te la gana. O sea, eso me dijo mi piel, ¿viste? Entonces me tocó hacerle caso porque contra ella no puedo, ¿sí? Así, es como una lotería. Hoy sí, mañana no, ta, 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 ta. Bueno, hablo mucha chacha. Aunque a veces me queda el vídeo tan corto que digo, ¿y ahora qué hago? Hablé demasiado rápido como una lora y ahora me quedo muy corto. Bien, la crema que estoy usando ahora y que se las recomiendo, en este momento se las recomiendo. No sé qué va a pasar después, ¿eh? Porque conmigo la tretinoína está rebelde. Ahora estoy usando esta, la Sotafel. Y dice, emulsión hidratante. Para, es para la cara porque tiene una carita y un cuerpito. Tiene una carita y un cuerpito dibujado. Dice, bueno, emulsión hidratante. Dice que, que, uy, no, sabes que el flash me hace como, bueno, que tolerancia, que dice que live. Acá abajito también dice live, lo que yo les decía. Que ahora mi piel está live. Entonces, quiere algo más, más sencillo. Dice que de piel normal a piel seca. Uy, mira que no veo nada. Bien, esta estoy usando. Es un pote enorme. Mira, casi lo de mi mano. Es enorme. Y aparte, eso también sirve para toda la familia porque la puedo usar a los niños, a las niñas. A veces cuando mi hijo tiene como que la piel medio, que le sale un brotico, lo que sea, se aplica esto y se acabó. Se le va el broto. Bien, yo tenía mis dudas cuando comencé con esta crema. ¿Por qué resulta que yo les voy a hacer la demostración? Resulta que esta cremita, la pongo por acá. Esta cremita, uy, saqué como que mucho. Esta cremita resulta que es, vos la aplicas y mira, les voy a hacer la demostración. Ah, y es otra. Ahora la uso también en el contorno de ojos. Ay, no saben lo que me ha hecho espectacular en mis contornos de ojos. O sea, ya dejé la crema de contorno de ojos. En este momento ya no estoy usando casi nada de lo que usaba la vez pasada. Mire que dejan la piel como si estuvieses muy grasosa. Entonces yo la primera vez que me la apliqué, se ve súper grasosa. La primera vez que me la apliqué yo me dije, mí misma, esto está muy grasoso. Te vas a morir del acné que te va a salir. Y yo decía, no lo puedo creer, esto es muy grasoso. Se me fue la plata en esto. La voy a perder. Yo qué hago. Me quería, mejor dicho. Entonces, pero dije, si le he dado la oportunidad a otras cremas, ¿por qué le doy la oportunidad a esta? Quizás sea el milagro que necesita mi piel. Entonces, me la empecé a aplicar. No veía ningún cambio. La primera semana no vi ningún cambio. Mi piel seguía re sequísima, pero al mismo tiempo grasosa. Yo dije, bueno, no, no, no. Algo tengo que hacer. Pero me contuve, me contuve y no me hice más nada, más nada, más nada. Que el betarretín en las noches, como les decía, cada dos días, cada tres días, me lavaba el rostro, pero sin jabón, porque ya ni el jabón, se los aseguro, ni el jabón lo soportaba ya mi rostro. Quedaba así. Y enseguida las arrugotas tan terribles. Y si el jabón me resecaba demasiado, ya empezaba a salir salpullido. No, una cosa de terror. Pero seguí. Bueno, y se me acabó la... El agua micelar está rosada. Ya ni me acuerdo el nombre. Entonces volví a esta, la de Delia, que venden en el D1. Sí, porque me pareció chévere. Entonces, sí, volví a esta. Y sí sigo con mi agua de rosas. Esa sí, me encanta. Bueno. Y más nada, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó? Te estoy hablando como a los ocho días, empecé a notar que cuando ya me lavaba el rostro, ya mi cara se veía como un poco más blanquita. Yo decía, ah, what? ¿Esta crema es blanqueadora o qué? No, no. Y leí las instrucciones, todo, y nada que ver. No era blanqueadora. Yo, ah, algo está pasando. Y empecé, se me había olvidado tanto de que las otras cremas me hacían brotar que con esta no me pasaba eso. Entonces, porque las otras me las aplicaba y ya a la noche ya estaba explotada en acné, ¿viste? Por más que me echara la tertinoína esta, era como que no. Entonces, con esta ya empecé a notar que el acné que ya tenía de las demás cremas se estaba empezando a desvanecer. Que estas arrugas de acá, de la sequedad, de reseco de esto, se me estaban atenuando. Y en esta zona de acá, yo soy de esta parte muy seca y esta parte también muy seca. Y esta zona de acá, yo suelo tener unas súper microscópicas arruguitas, así como de reseco, obviamente. Y entonces aquí con esta crema, las empecé a ver cada vez como más atenuadas. Yo dije, ah, what? No, me estoy enamorando de esta Cetaphil. Entonces, le di la oportunidad a más días. Le di tanto la oportunidad que ya, mira, ya va el pote como por acá. Te estoy hablando de que la he usado, no solo eso. La uso, la puedes usar, te lo juro, te lo juro, que la puedes usar dos veces, tres veces, cuatro veces en el día, cinco veces en el día. Si te da la gana, te puedes hacer tipo mascarilla en tu cara y después te la quitas y no pasa nada. Absolutamente nada. Se empezó a desvanecer todo ese horrible y asqueroso acné. Entonces, ahí me dije, mí misma otra vez. Yo lo siento, pero con mucha nostalgia le tuve que decir a todas aquellas cremas que amaba, adiós. Le soy infiel a partir de este momento. Me voy con un chico más guapo, más alto, más sabio, más light. Me fui con Cetaphil. Eso es lo que les quería compartir con respecto a lo que ahora está pasando en mi piel. Ahora estoy light. O sea, en vez de invertir en todos los productos que invertía antes, me pasé a este, listo. Este, mi agua micelar, mis pomos de algodón cuando te quieres limpiar y la tretinoína. Más nada, que yo no lo puedo ni creer. Yo no lo puedo creer. Y este, este que está acá, este barrito que está acá, ¿sí? Y otro que me salió por acá. Y otro que me salió por acá. Resulta que esta señora que ven aquí es como de verdad. Como cuando la mujer tiene tentación de volver con su ex, así. Entonces a mí me dio la tentación de volver con mi ex de mis anteriores cremas. Porque yo las veía tan solitas y aún llenas. Las extrañaba. Extrañaba su olor. Oh, quiero volver con ella. Y pequé. Pequé, señoras y señores, pequé. Y agarré y me eché un día una de aquellas cremitas. Y para acá te me acosté a dormir, cocinar. Y al otro día, se me había salido este chichón, este y por acá. Y yo dije, no, ¿qué hice? ¿qué hice? Así que por favor, no pequen. Si por más que les diga su inconsciente que vuelvan a su ex, no lo hacen. Así que estoy pecando en estos momentos y este es el, ¿cómo se dice? El cornú. El venau, el venau. Y que no me digan en la esquina. El venau, el venau. Sí. Le monté el cuerno a mi setafil. Y volví con mi ex. Solo por un día, solo por un día. Bueno, esto les quería comentar yo. Con respecto a lo que ahora me está pasando con el betarretilas de retinoína. O sea, que si a ustedes ven que se están aplicando esto y su cremita habitual y en vez de mejorar, empeoran. Y en vez de que se les vaya el acné, sigue esa cosa fea ahí. Entonces, no es esto. Es tu cremita la que está provocando ese conflicto en tu piel. Entonces, para que no se pongan inviertan en un montón de cremas probando, yo ya lo probé. Así que tomen mi experiencia y cómprense una crema que realmente no tenga fragancia. Esta no tiene fragancia absolutamente nada. Aunque les digo que yo adoro las cremas que huelen a lo que sea bien rico. A mí me encantan los hombres que se echan perfume y llegó un hombre doloroso. Así me gustan las cremas. Pero lastimosamente, como estoy light, me toca este chico setafil que no huela a nada, que sí se siente un poco grasoso. Eso sí no se lo voy a negar. Pero ¿saben qué? Hay una versión de una crema que es mucho más pequeña, que dice que tiene ácido hialurónico. Es mucho más pequeña y supuestamente reacciona mejor en la piel grasa. Pero no es que en sí reaccione. Me da la impresión que no es tan grasosita como esta. Esta sí se ve más grasosita, pero te lo quitas con un pañito, un algodoncito. Es que se yo, agarras el algodón y te vas para la calle. Agarras un algodoncito y te retiras. Te aplicas tu protector solar y voilà. Eso sí les puedo asegurar que esta crema es como que te hidrata tan bonito que te tiende a dejar la piel un poco más clara con los días. Te empieza a dejar la piel un poco como más clara. Como que las manchas de a poquito se van desvaneciendo. No sé. Es una locura. Quizás hayan cremas mucho mejores, ¿no? Pero pues yo les digo esta que probé y pues me gustó. Bueno, se quitan así el excesito de grasa que no pasa nada. No se les va a ir la crema porque esta crema es como que te penetra bastante. Me gustaría probar la cetafil que les digo con ácido hialurónico para hacerles una reseña a ustedes con respecto a esa crema. Pero vamos despacito, ¿no? Primero terminemos esta. Porque por ahora le queda todavía menos de la mitad, pero le queda. ¿Sí? Y como salió costosa hay que gastarla hasta la última gota. Como el vino. Hasta la última gota. Uno a veces se desespera porque uno dice, pero sí, sí, supuestamente este es el milagro del internet. Esto es lo que todos recomiendan. ¿Por qué no me está funcionando a mí? Me sale mucho acné y no lo puedo soportar y me duele y no sé qué más y no sé qué más. Bueno, es normal que esto cause un poco de que tiene que sacar sus impurezas y todo eso. Pero otra cosa es que te súper brote mal, te súper, que tú veas que pasan los días y como que en vez de irse secando con esto se va haciendo una cosa extremadamente gigante. Es porque a mí me da la impresión que este tipo de cremas te penetra tan profundo y te empieza a limpiar que al tú seguirle aplicando lo que le venías aplicando es como que dice, ah, 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 aquí no entras más, mi vida. Acá explotas y te vas. Es como una cosa así. Entonces, si tú le ayudas a esto y le metes algo que sea súper light, que no tenga olor, no tenga, qué sé yo, todos esos productos que dicen por todos lados, ay, que no tenga esto, que no sea como biogénico, que no sea alérgico, que no sé qué, que no tenga papaya, que no tenga... Bueno, si te metes ahí en un pequeño costo alto de eso, quizás te va a funcionar. Aparte no es ni tan alto porque si vos te pones a pensar, esto tiene 475 mililitros y un potecito de crema del que vos compras es una cosita así, es un potecito así. Mira, acá por lo menos hay como 5 potes de eso. Entonces, al mismo tiempo estás comprando 5 potes de crema por el precio de un poquito más costoso, pero son 5 potes de crema que estás comprando de los chiquitos y encima te va a ayudar junto con esto al tratamiento. Así como para terminar, les comento. Esto, seguimos con el betarretin. Seguimos con nuestra agua micelar limpiándonos. No me estoy esfoliando porque es muy fuerte esto. No me estoy esfoliando. Seguimos con nuestra agüita de rosas. Las que no quieren usar agua de rosas, pues no la usen, pero a mí me encanta. Bueno, y seguimos con el tema de que esto es importante. Si a ustedes se les llega a irritar con el betarretin, si les llega a irritar o salir mucho broto y pica y arde y toda esa cosa, bueno, ustedes ya saben lo que yo les recomiendo, que es el de pequeñi. Por ejemplo, te lo pones en este volcán que tengo acá. Esto se llama traición, porque traicioné a mi chico guapo Zeta Phil con mi ex novio Pons. Es que no quiero recordar. Me costó muy caro porque me salió el cuerno acá de... Bueno, esto para cuando tengan alguna irritación o que está muy rojito o lo que sea. Te hablo mientras se va adaptando la piel, ¿sí? Porque pues en estos momentos no la tengo extremadamente roja. No estoy escapando güeritos. No estoy brotada como la luna. No estoy... No. Lo que ya les digo, lo que me salió fue por que le monté el cuerno a mi Zeta Phil. Y las manchitas que quedan todavía son de las anteriores cremas que me hacían brotar. Esta me está ayudando muy bien a ir difuminando. Y va difuminando de a poquito todas estas manchitas. Va a ir difuminando, difuminando, difuminando. Bien. Eso les quería contar con respecto de cómo voy con la tretinoína. No se desesperen. Acá está su conejillo de India que está experimentando por ustedes. Para que a ustedes no les pase lo mismo. Y se salven. Y se ahorren mucha plata. Porque ahí, con lo que a mí me ha pasado, les estoy ahorrando cuantalita. O sea, mucha plata les estoy ahorrando. O sea, gracias. Bueno, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Les estaré contando qué ha pasado. Y voy a dejar notitas sin subir video porque me van a sacar ahora esta corda. Y aparte, en esta época de pandemia, de que ya sabe qué, ya sabe lo otro, pues ha sido difícil conseguir odontólogo. Así que tengo que aprovechar que hay uno acá en el lugar donde estoy para que me saque todo lo que me tenga que sacar y me dejen como nueva. Bueno, digamos. Bueno, chao, 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 futuro. Nos vemos hasta la próxima. Denle like. Suscríbanse. Escríbanme cositas por ahí que a mí me gusta mucho contestar los mensajitos. Si me quieren amar, ámeme. Pero antes de salirse, háganme un like, ¿eh? Bueno, chao, chao, chao. Besos futuros. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!